Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real estar en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí Que te salvo a tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Y si vuelvas a contar mis sueños De colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya me pasas, ni a las soles No hay mejores ni peores No le agrada como cantas Solo amor, amor, amor Y mil canciones De ser mejor Mis sueños y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya me pasas, ni a las soles Ojo de sin peores El amor, amor, amor Y mil canciones De ser mejor Adiós Muy bien Reura